As-salamu alaykum, ¿cómo están mis queridas hermanas en Islam? Yo soy Rebeca Bukabud y bueno pues estamos aquí en la ICCI, Islam and Community Center of Illinois, de la avenida Belmo. Y bueno pues aquí estoy con mi hermanita Claudia Saavedra, aljambra, nuevamente, para otra plática, ¿verdad? Y bueno pues hemos terminado de celebrar, ¿verdad? En nuestra AID, en nuestra Jalaca del Libro, las hermanas de Sanguito, pero nosotros nos hemos quedado porque queremos platicar de nuestro nuevo libro, ¿verdad hermana? Que se llama Nada te turbe, por AID, Abdala Alcarni y Alhambra Elaytes. Yo estoy muy contenta hermana, este es mi otro grupo de estudio para mí, porque hace años atrás yo con un grupo de hermanas también estaba estudiando en mi la Jalaca del Libro en mi casa por varios años. Es más, a ver, este es un volante que hemos tenido hace dos años y uno, los voy a mencionar, uno de los puntos que, mira por ejemplo, transformar tus pérdidas en ganancias y he sacado de aquí, de aquí este libro, me han encantado muchísimo. Otro tema, la oración, el remedio más potente, otro tema muy lindo. Y bueno, entre varios temas que hay aquí que abarcar, pero les digo porque para nosotras en esa vez, en con este grupo de hermanas que ya están haciendo en mi casa, en el basement de la casa, este, nos ha sido de mucha bendición porque nos quedamos sin maestras y el libro fue como nuestro maestro y nos encanta. Yo le quiero preguntar, hermana, una de las cosas de este libro, ¿qué es lo que a usted le gusta de este libro, Nada te turbe? Lo que más me gusta es un tema que leí, es enamórate de Allah. Mmm, enamórate de Allah. Enamórate de Allah. Si no estás enamorado de Allah, no vas a estar enamorado de nadie. Suhana Allah. Y no es amor, es obsesión. La obsesión te trae dolor. Sí. Es cruel para nosotros mismos. Es cierto. Cuando no reconocemos a Allah, no nos enamoramos de él, es la primera persona que tenemos que sentirle ese amor y ese agradecimiento. Si no lo tenemos con él, no lo vamos a tener con nadie. Sí, es cierto. Otro tema también que estuve leyendo es... Ok, Inchala, entonces, adelante, Silvia, te manda, adelante. Ajá, otro tema que leí es, libérate de la preocupación y el miedo. ¡Wow! Es un tema muy importante para nosotros. Aprendemos muchas cosas de, por más malo que sea cualquier situación que tengamos, siempre hay algo bueno. ¡Oh, wow! Por más malo que uno a veces piense que, oh, estoy perdida, o por qué a mí, ajá, tienes que preguntar a Allah, ayúdame. Y Allah te da como el entendimiento para... Sí, para ser capaz de asimilar lo que está pasando y dentro de eso encuentras que no es tan malo lo que te está pasando. Es cierto. Es algo bueno y que por algo pasan las cosas. Por algo pasan, exacto. Hay que tener paciencia y saber entender. Y sabes que eso me hace recordar muchísimo. Hace, hace varios años atrás, yo, me vino una, ¿cómo se llama?, una prueba, una dificultad. No quería continuar con una jala que hace varios años. Y es una prueba que se me puso difícil. Pero les voy a decir, lo que a mí me, mi maestra, que tenía nuestra maestra, nuestra hermana Mary Ali, que la estoy complacida con ella, me dio un consejo tan, que nunca me voy a olvidar. Y eso me sirve hasta, hasta actualmente. Y él me dijo, yo le dije, yo no quiero continuar ya, tú estás con la jala acá, se me hacía un poco, un poco difícil. Y entonces, y me dijo ella, tú sabes que, Rebeca, que entre las cosas buenas, cosas malas vienen. Entonces, y entonces, avísame cuando quieres continuar con la jala. Llama. Porque el mala y shala. Pero para mí, yo, para mí eso se me quedó grabado para siempre. Porque en cualquier caso, en cualquier situación, que tú estás haciendo cosas positivas, tú piensas que estás haciendo bien, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, o en el grupo X, en el lugar que tú estés. Pero las cosas pasan, cosas negativas y que te pueden salir. Y me dijo, ya no, ya no quiero continuar. Pero me acuerdo de este consejo, digo, oh ya, que entre las cosas buenas, cosas malas pasan. Entonces, bajándole la y confiando uno siempre en Allah, en la ayuda de Allah. Sí, confiando siempre, y como dije anteriormente, siempre de lo malo hay algo bueno. Exactamente. Siempre, no todo es malo, como parece, si sabemos ver, sabemos sentir, que hay algo bueno siempre ahí. Al hamdoledad. Al hamdoledad. Y entonces, pues, vamos, entonces, y ya la podemos hacer, vamos a platicar un poco más para próxima. Pero esto es para nosotros, anima a nuestras hermanas que este libro está buenísimo, ¿verdad? Está buenísimo, sí, nos ayuda mucho personalmente, te los recomiendo. Está buenísimo. Buenísimo. Está buenísimo en español. Exacto, está en español y en inglés. Y bueno, y es que lo bueno, hermana, es que a mí también me ha encantado muchísimo porque tiene muchas citaciones del Corán. Me encanta por eso. Me encanta. Y tiene también bastante hadid. Y tiene también recopilación de filósofos, de poetas que van a colación a nuestro tema. Y así es que, esto es verdad, está fabuloso. Está fabuloso, Alejandra, se los recomiendo. La recomendamos, además, aquí con nuestra hermana Claudia Salvedra. Venga, estamos en los cada otro viernes. Hoy, por ejemplo, nos traemos de nuestras clases de estudio, ¿no? A pesar que hemos estado después celebrando nuestra fiesta de ahí. Así es que anímense, es el programa español y también dicho sea de paso, queremos agradecer a la organización Ojalá Foundation que, alhamdulillah, nos ha donado los libros, ¿verdad? Muchas gracias a la organización Ojalá Foundation por donar los libros, nada te sirve. Muchas gracias por la atención, inshallah, hasta la próxima. Salamu Aleikum.